En punto de las 9 de la mañana en Huicho se dio la arrancada de la edición 14 del Rally Sierra Juárez, fecha puntuable para el Campeonato Nacional de Rally. El primero en arrancar fue el actual líder del cereal y piloto oaxaqueño Emilio Velázquez acompañado de Javier Marín. Después del Golden Tiger arrancaron los demás pilotos, entre los que sobresalieron Cristian Gómez y su navegante Liz Tejada y Víctor Rodríguez con Eduardo Solí. La distancia a recorrer fue de 421.610 kilómetros, 129.620 kilómetros fueron etapas de velocidad donde los pilotos exprimieron al máximo sus vehículos, un poco más de 291 kilómetros fueron de enlace. Emilio Velázquez a bordo del Golden Tiger demostró el por qué es el actual campeón nacional con un manejo excepcional. Por lo abrasivo del pavimento, muchos pilotos tuvieron problemas. Con los neumáticos, Víctor Rodríguez en la primera parte de la competencia sufrió pinchadura por lo que tuvo que cambiar neumáticos en plena carretera, lo que lo hizo perder tiempo y fue sancionado. Para la tercera parte del rally, buscando recortar distancia, Rodríguez tuvo de nuevo problemas con los neumáticos, pues al salir de una curva y a más de 100 kilómetros por hora, una llanta le reventó por lo que perdió el control del vehículo, sufriendo un despiste que afortunadamente no tuvo consecuencias para la circulación. Sin embargo, dicho accidente lo dejó fuera de la competencia. Emilio Velázquez y Javier Marín se llevaron el triunfo con un tiempo de 1 hora 6 minutos 19 segundos y 40 centésimas, con casi un minuto de ventaja sobre el segundo lugar los también oaxaqueños Cristian Gómez y Liz Tejada. El mismo sábado por la noche se llevó a cabo la cena de frenación a los primeros lugares. Con este resultado, Emilio Velázquez continúa de líder en el campeonato nacional de rally y se espera consiga el bicampeonato. El mismo sábado por la noche se llevó a cabo la semana de rally en el campeonato nacional de rally en el campeonato nacional, en el campeonato nacional de rally en el campeonato nacional en el campeonato nacional. Con imágenes de Omar Pérez Informo para MMM Deportes Alfredo Canseco Breno